Desde Bolivia, LLASAS para el número, LLASAS Cuando la Diablada quiero bailar y disfrutar del carnaval Cuando la Diablada quiero bailar, por uno es el lugar La China sube y con todo fervor, lleve con paz al socavón Los diablos alegres llenos de amor, bailan con devoción Siento mi gran Bolivia en mi corazón Al pintinear, es pelar de tradición Su potestad, denota el Ángel Miguel Al someter la supa a ser un...